¿Cómo es tu dieta actualmente? Comeré en su vida papa. No estoy en un buen momento, boludo. Al menos estás hablando en un buen momento. No, me da una paja porque, viste, mi laburo es comer. Sí. Estoy tratando de que también sea cocinar mi trabajo para poder dejar tanto de salir a comer y cocinarme yo y tener control de lo que como. Claro. Pero vengo de tres viajes al hilo, en los que no podés cocinar, en los que estás de vacaciones. Lo único bueno es que no dejo de entrenar. Pero me gustaría mucho más cocinarme todos los días. No me sale la de cocino medio kilo de arroz. El famoso meal prep. No me sale. ¿Por qué? No sé, boludo. No tengo los tapas indicados. ¿Y sabés cuál es el problema? Que como yo hasta ahora no tengo todo tan armadito de tal día grabo, tal día adicto. Ahora estoy sacándole un poco de ventaja a YouTube porque hice un par de viajes. Pero capaz que me hago un arroz y una carne y me sobra para mañana al mediodía. Y justo mañana al mediodía me pintó ir a grabar y a la noche también y tengo que salir a otro lado y queda eso ahí. El arroz con el pedazo de carne muriéndose en la heladera. Y desconfío mucho de la comida guardada. Exacto, dos días lo banco. Ves, no, yo ya a los dos días empiezo a sospechar porque me olvido qué día lo dejé y tengo miedo. Yo siempre me cocino los domingos y los martes, miércoles. Para tres días no cocino. Lo que pasa, a mí me da mucha paja al lavar. No, odio lavar. Qué verga. Decime si tenés una bacha de mierda chiquita. Sí, no, por eso prefiero cocinar para tres días y lavar de una. En fin, la cocina de tu casa ahora, en la que estás ahora, ¿está buena? Sí, está tan buena que hay una rata en la casa. ¿Ah? Literal, hay una ratita que llamé a los fumigadores y le pusieron cebos ahí para que muera, ¿viste? La rata se vio todos los trucos de TikTok para no agarrar el cebo. No, se lo comió todo igual. Ah, bien, eso lo comió. Porque pasa que la mata en cinco días. Ah, es cruel. Es cruel, es cruel. Ah, está bien. No había sin dolor. Elegí un método muy cruel para matarla. Pero no. Me deja caca en todos los aracenes, boludo. Los oletitos de, uy, qué feo la rata, boludo, un olor. Sí.